Fernando estaba desaparecido desde noviembre del 2022, pero según Dana, simplemente su pareja se había ido a trabajar a La Rioja y ella se había quedado sola con los chicos. A principios del 2023 se había organizado un baile en Santa María, aproximadamente unas dos horas de donde vivía la familia. En este baile contaban con la presencia de la pareja, pero una vez más, Fernando no se presentó, lo cual empezó a alertar aún más a las personas de su círculo cercano, que ya hacía demasiado tiempo que no sabían nada de él. En ese momento, Dana había ido al baile sola, pero resulta que la mujer antes de salir había dejado encerrados a los hijos en la casa. Cruz, por su parte, tenía un juego de llaves ya que era propietario de la vivienda y al escuchar a los niños llorar, se había acercado a verificar qué estaba pasando y los encontró solos y encerrados. En ese momento, la niña de seis años le contó a Cruz que su mamá había matado a su papá.